No hay nada que les cuente Te volviste enamorado Y mucho Yo te lo advertí Ahora Ya no hay más Solo quédas en él Porque el alma y la razón Forman parte de ti No quiero Que se muere Que el más alto Mi nudo Deseo que sea mejor Lo que tú has recibido Y si vuelvo a sufrir Sé que no hay Otro camino Puedes arrancarte de mí Eso me está prohibido Y si vuelvo a sufrir Sé que no hay Otro camino Pues ya no es parte de mí Eso me está prohibido No hay llorar No hay llorar No hay llorar Estoy aún no hay Que tú haces No hay llorar No hay llorar No hay llorar No hay llorar ¡Gracias! 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 Ojalá, por eso déjame ver, que no haya que sufrir.